¿Qué es el proyecto de movilidad eléctrica en la ciudad? Que puedan movilizarse en vehículos eléctricos livianos y tengan la opción de cargar en la institución mientras estudiamos. Digamos que en temas de movilidad eléctrica el ahorro normal es alrededor del 70%, es decir, y si va a ser la carga en estos puntos de carga, pero no va a tener costo inicialmente, por lo tanto el ahorro va a ser mucho más. Pero el simple hecho de movilizarse en un vehículo eléctrico ya va a tener un ahorro en temas de combustible de más del 70%. La economía representa el uso de la energía en este tipo de vehículos, sobre todo para nuestros profesores y para nuestros estudiantes y para nuestros egresados. Pero además eso tiene una repercusión en los costos de funcionamiento de la universidad, que se traduce en beneficio de toda la comunidad universitaria. La universidad libre no se puede sustraer en este momento a el antotecnológico. Estamos con el sector privado siempre prestos a cualquier alianza que podamos beneficiar, a los estudiantes, a los trabajadores, a los docentes, el personal directivo de la universidad. Por lo tanto nosotros yo creo que ya es de estudio y mirar a ver qué se puede acordar con la empresa de energía que de antemano doy los agradecimientos a la doctora Porras, que es una de nuestras egresadas, que se ha interesado mucho a estar acá en la universidad y ayudándonos a que toda la tecnología que se va llegando, la estemos aplicando al sistema solar y ahorita que estamos con los vehículos eléctricos.